después que tengo la lista la pregunta es que voy a hacer ahora tengo un sueño, tengo las metas tengo el compromiso, tengo la lista que es la primera faceta del plan de trabajo, que es lo segundo que tengo que hacer oh, ahí está le voy a enseñar a invitar escuchó lo que dice ahí léalo, léalo que dice ahí no dice que lo mando a invitar la gente porque si lo mando a invitar él los va a invitar en base a lo que él cree y que él cree que él cree, él cree que la invitación correcta es hablándole a los amigos del producto y los va a matar a todos, él cree que la forma correcta de invitarlo es explicándole el plan de compensación no, que si metes tres, que si traes tres te ganas tanto y eso es lo que él va a hacer y cuando haga eso, va a matar otro grupo de personas él va a tener un cementerio de esa lista en las primeras horas dice enseñar a invitar y como ya él tiene la guía como ya yo le hice comprar la guía en la página 74 te habla de cómo invitar correctamente oye yo no quiero que yo no quiero que improvise yo quiero que aplique el sistema que él invite como dice la guía pero más que nada usted hoy tiene una bendición cuál es la bendición nuestro mentor el doctor Herminio Nevares el creador del sistema el padre del sistema nos dio un taller de cómo invitar efectivamente para las presentaciones así que usted debería ir a la página del doctor Nevares o aquí mismo creo que está también yo la dejé aquí publicada busca por ahí la va a encontrar y vas a encontrar lo que el doctor dice que es una invitación efectiva cómo invitar efectivamente y después que tú lo aprendas tú lo enseñas al nuevo cómo se invita a través de la guía a través del video le compartes el video que el doctor Nevares creó para que lo ayudas en las primeras invitaciones para que él pueda invitar oye si la lista es buena si los sueños son claros si la meta está definida si está comprometido pero no invita bien oye ese candidato se puede morir ahí porque la materia prima de este negocio son las personas este grupo de personas que él va a llamar está la clave para comenzar con ímpetu para comenzar con 20 frontales para empezar fuerte o morirse en el arranque y eso lo determina usted como líder por a veces por querer avanzar por no pasar trabajo por no sacar un momento para esto oye te atrasa y el negocio no avanza y luego está al final de mes frustrado yo me cojo mi tiempo para ayudar a la persona a invitar que aprenda que lo practique conmigo hacemos varias llamadas juntos para que las próximas que va a hacer esté acá arriba en el nivel de acá arriba y esas invitaciones sean efectivas y pueda mover muchas muchas personas a la presentación así que hago la lista invito a las personas ahí está la forma correcta de invitar no quiero entrar en ese tema ahora tal vez otro día doy un taller más que como invitar pero el doctor dio uno así que no quiero ir por encima no olvidar el doctor habló oye estamos que hago cuando afilio alguien al negocio cuando auspicio a alguien que hago le hago algo que se llama planificación empresarial y cuando le hago la planificación empresarial entonces lo voy a pasar por diferentes pasos número uno identificar el sueño número dos poner meta número tres el compromiso emocional número cuatro vamos a hacer una lista de nombres número cinco vamos a invitar o le voy a enseñar cómo invitar esta persona nueva número seis vamos a ver qué hago voy a programar la primera que dos reuniones voy a programar dos reuniones hoy esto es importante por qué dos página 74 que dice programa dos reuniones ahora aquí aquí todo tiene un porqué todo tiene un porqué porque dos y no una porque dos y no una oh esto es poderoso porque cuando él comience a invitar a sus amigos les pueden dar una excusa hoy hermano cuando es el miércoles ay lo siento hermano el miércoles tengo ya un compromiso esa hora y ahí le dice el candidato ah tranquilo hermano porque tengo otra el viernes a tal hora es bien difícil que alguien te diga que no dos veces te puede dar una excusa para la primera pero difícilmente te da una excusa para la segunda o sea que aquí hay un consejo que es lo que yo le enseño al nuevo le digo cuando los invite no les dé las dos opciones escuchó lo que le vas a enseñar después que tú programas en la agenda dos reuniones no sé las dos reuniones que voy a programar con el nuevo número uno tiene que ser la misma semana si la persona entró lunes como entró domingo y se la empresaria el lunes ya la primera reunión va a ser miércoles no le voy a dar mucho tiempo tú sabes que me dicen los candidatos todos míos mira déjame hablar con las personas y yo te aviso tú te crees que yo le voy a permitir al nuevo controlar mi negocio yo no le digo que no le digo eso pero cuál es mi respuesta no hermano lo que pasa es que tengo la agenda llena y el único día que tengo disponible es el miércoles para ti así que aprovechalo sepáralo la otra fecha que tengo disponible para ti que separe es el viernes sepárala yo establezco el día y la hora y ahora le digo que cuando invite a las personas no le hable de las dos fechas tienes que preparar el candidato nuevo yo le digo no le hable de las dos fechas solo le vas a hablar de la primera fecha si te dice que sí no menciones la segunda para nada nunca se menciona la segunda ¿por qué? porque la persona dice bueno total yo voy a la del viernes no puedo hoy y ni va ni miércoles ni va el viernes si él no aparece el miércoles yo lo llamo el jueves y lo invito para la del viernes pero no le doy las dos opciones le doy la primera si me dice que no le doy la segunda si me dice que sí no menciono la segunda ¿estamos claros con eso? por eso se programan dos reuniones dos reuniones con la pata uno en la profundidad dos reuniones con la pata dos en la profundidad dos reuniones con la pata tres en la profundidad así se hace este negocio y con los que entren de esas reuniones ¿qué voy a hacer? lo mismo empresariales sueños metas compromiso lista y les saco dos reuniones la próxima semana ¿sí? estoy en la empresarial ¿qué hago con las personas? dos reuniones dos reuniones esto es lo que yo hago cuando alguien entra en negocio número uno creemos los sueños número dos establecemos metas número tres establecemos el compromiso emocional número cuatro hacemos la lista número cinco hacemos las invitaciones número seis agendamos dos reuniones y les explico cómo las vamos a manejar eso es lo que yo planifico cuando alguien entra nuevo y después que hago eso en la empresarial ¿qué dice la página setenta y cinco? tengo que abrir su kit vamos a discutir el kit los catálogos los productos vamos a discutir las aplicaciones de la de la empresa vamos a a discutir la guía vamos a creo que abras tu guía creo que llenes la información en la guía vamos a llenarlo y ahí termino de planificar a mi candidato ya le hice su plan de trabajo ya le entregué su kit ya discutimos los productos ya le entregué su guía ¿qué es lo próximo que tengo que hacer con él? vamos a ver lo próximo que hago es es poner en marcha lo que planificamos lo próximo que hago es sacar hacer las llamadas que acordamos en esa lista lo próximo que hago es dar las reuniones que planificamos en la en la en la planificación que todo esto que hable hoy es la planificación lo que usted hace un día con el candidato y luego tiene que poner en marcha ese plan luego tienes que venir para ver el álbum de sueño que te lo enseñe al otro día luego quieres ver una lámina una cartulina con las metas la lista no ya está hecha porque ese día la haces y haces varias invitaciones te vas preguntando cuánto te están confirmando para la primera reunión y mientras él llega el día de la reunión mientras llega ese día que ese día es muy importante que tus emociones estén bien tú estés bien vestido bien arreglado todo eso en lo que llega ese día de poner en acción el plan que estableciste lo mantienes conectado a los audios que audio le doy la naturaleza del negocio que audio le doy la meta si funciona y el audio de cómo invitar efectivamente lo mantengo dos días con eso y luego comienza el plan mantente conectado suscríbete a nuestro canal de youtube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente un saludo y un saludo de la campanita